Bueno, la verdad que no, yo lo juego porque no admite que soy el yerno. ¿No lo admite todavía? No, no lo admite todavía. ¿No te acertas la familia? No. ¿Cuánto cola hay que hacer para que el tipo cambie? ¿Cuánto cola quiere? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Comiso? 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 Escuchame, corre. El otro día nos llamó o mandó un mensaje. Carlos. Carlos. Carlos Comiso. ¿No llamó o mandó un mensaje el otro día que vos le dijiste? Llamá, Comiso. Ahí está, mirá. Ahí lo tenés. Comiso, escuchame una cosa. Hola. Hola. Ahí está, Comiso. Ahí está. ¿Quién habla? Marisol. Ah, ¿qué hacés Marisol? Bien. ¿Vos ganaste la platea para ir a Belo Olimpo? Sí. Ah, sí, cierto. ¿Qué hacés Marisol? Bien, acá. Siempre terminé de comer. Ajá. Bueno, ¿qué querías decirnos? No, muy buena la radio, el partido para hacerle bien. Todo. ¿Te gustó el partido? Sí, más o menos. ¿Gritaste los goles? Sí. Acá tenemos... No sabés, me lo odié a la garganta ya. Mirá, acá tenemos al autor de uno de los goles. ¿Querés decirle algo? Yo, boludo. Y sí, ese que me dio gol estaba muy bueno y jugó re bien. Bueno, muchísimas gracias, Marisol. Bueno. Gracias. Listo, gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, ahí está confirmando, fue a la cancha Marisol y está dando la devolución. Le dolía la garganta, dice, de gritar los goles. Es muy contenta. Bueno, lo que has despertado... Debemos ser como Fox por nosotros. ¿Qué? ¿Viste el programa del Pollo Viñolo? Que están en radio, pero salen en la pantalla. Bueno, se confundió, dijo radio, pero no importa. ¿Qué dupla explosiva van a ser el Pochito con Claudio Castiglioni? Sergio, con Claudio Castiglioni, cuando debute en primera. Claro, el pibe de San Francisco que está en las menores de Olimpo. ¿Qué dupla van a ser? Muy bien, Gus. Que fue con Nazareno Romero, me parece, también. Ah, sí, a Nazareno lo conozco. Bueno, ahí está. Una llamada más y vamos al corte. Sí, los dos chicos de San Francisco. Hola. No hay corte. Ah, bueno, una llamadita más, dale. ¿Quién habla? Jorge de Bellavista. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo va? Bien, agrandando el programa. Bueno, ¿qué contás? No, lo estoy mirando el orgullo para Bahía, no el chico este. Es cierto. Se lo merece. Se nota que es buena persona y va a llegar lejos el chico. Mirá qué bueno. ¿Sos de Bellavista? Sí, de Bellavista, sí. De Villa Miramar. Mirá qué lindo. Y, bueno, apoyás esto de Olimpo, de promover a los chicos. Me parece muy bueno. Sí, la verdad que sí. Yo tengo un nene que tiene tres años y yo la verdad que empiece a jugar ya en las inferiores. Mirá qué lindo. ¿Fuiste a la cancha? No, no pude. Ajá. Con él, varios más. Ojalá, ojalá. Sí. Bueno, amigo, muchas gracias por comunicarte, por compartirlo con nosotros. Bueno, muchas gracias a usted y muy lindo el programa. Saludo para todos. Gracias. Gracias. Bueno, mientras esperamos otra llamada, lo quiero sacar un poquito del fútbol. Dale. ¿Cómo es la vida de un chico de 19 años, con lo que le está pasando a él, fuera de lo que es el ámbito de Olimpo? Sea entrenamiento, concentración o partido. Digamos, ¿cómo es estar con amigos, caminar por la calle? Hoy comentaste algo de lo que te dice la gente, pero seguramente llega algún momento de decir, basta de fotos, quiero estar tranquilo en algún lugar. ¿O todavía no llegó ese momento? Nada, nada, eso no me pasa. Nada, no. La verdad que sí, me junto con mis amigos y, bueno, voy a hablar de mi novia. Y, bueno, este fin de semana fui a visitar allá a Garrobo, mi familia, a mis amigos allá. Así que, nada. ¿Cuánto llevamos de noviazgo? No tiene noviazgo, sí. Pero esa cosa no se pregunta. ¿Cómo no? ¿Recién la nombró? Sí, pero... ¿Cómo se llama tu novia? ¿Estás metiendo en...? ¿Eh? Melina. Melina. ¿Vos tenés representante, no? No, ahora no. ¿Tenías? Sí. ¿Quién era? Rómulo. ¿Y desde cuándo no es? Y hace... dos semanas. ¿Y la primera vez? No, pero tenés nuevo representante o te va a... ¿Te gustaría Gustavo? No. ¿Quién? No. Agarrá. Pero pará, ¿por qué me cortaron la pregunta de la novia? Sí, no sé. ¿Cuánto noviazgo? ¿Qué tiene de malo? No, pero me pareció que... ¿Viste? Dijo algo del suegro que no... No, pero que no... No hay onda. A ver, comiso, te voy a decir algo. Pero... ¿Por qué no lo reconoces como yerno? ¿Cuál es el problema? No, pero no podés decir eso. No, capaz que no lo reconoce a la distancia. No podés decir eso al aire, perdón. ¿Por qué no? Lo podés tomar a mal, hija. Creo que no... Está... Díjeme preguntarle. No la está pasando bien. No la está pasando bien. Hay algún motivo a... Estoy nervioso. ¿Te dijeron por qué todavía no sos del clan de los comisos? No, no, pues el padre más que nada, la madre y la hermana. Capaz que si hace un poco de run y si... Sí, algo sabía yo. Cuando él va, que el comiso no está en la casa, él va y está todo bárbaro. Llega el padre y separamos las aguas. No, pero no podés contar eso. No podés contar eso. Bueno, contanos esto. ¿Estuviste probando en Lanús hace un tiempo atrás? ¿No viajaste? No, no, fui a CMB de la rodilla nada más. Ah, nada más que eso. Sí. Y el tema contractual, que estabas con algún conflicto en Olimpo, ¿quedó solucionado o no? Sí, sí. Sí, por suerte, sí. O sea, ¿se solucionó una vez que te separaste de Rombulo Severini o fue nada que ver? Nada, la verdad que yo no tenía nada que ver y bueno, lo tomaron bien. Así que, por suerte, no. O sea, vos capaz que estabas en el medio, era un tira y afloje entre Rombulo, que es lo que representaste... Y los dirigentes de Olimpo, así vino la mano. Sí. Debe pasar seguido, ¿no? Por ahí el jugador, viste, muchas veces sale en las noticias de un jugador... Con todos pasa, no solamente con él. Que pasa con alguna situación y el jugador es el último que se entera a veces porque obviamente se quiere desligar. Pero está bien que el jugador se mantenga al margen. En general sí, en general sí. Pero a veces queda, ya en otros títulos, queda expuesto a cosas por no involucrarse demasiado en el manejo empresarial alrededor de su nombre. ¿Tenés una relación especial con Cristian Díaz? Porque parece que Cristian Díaz te conoce de chiquito, de que te ha visto jugar. Porque como te trata, y siempre que le ponemos algún ejemplo de los chicos de inferiores, siempre te nombra a vos. ¿Tenés una relación fuera del vestuario? ¿Te aconseja, charla con vos, toman un café, un mate, algo? Sí, sí, la verdad que es muy buena la relación que tenemos. Y sí, me da muchos consejos, me habla mucho, así que eso para mí es importante. Y ahora que llegaste a primera, ¿de qué técnicos te acordás? ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿De qué entrenadores aprendiste más cuando eras chiquito? ¿A qué edad llegaste a Olympus? Yo me vine a probar cuando estaba a Villagra, en la escuelita, Martignano Rodríguez, que sigue estando todavía. Y después de ahí lo tuve a Gustavo Nungenser. Y bueno, después pasaron varios técnicos. Placios Sangroni, Carlos Mungo. ¿Quién? Carlos Mungo. Carlos Mungo. La verdad que me enseñó mucho también. Todos me dejaron algo, ¿viste? Y bueno, tuve a Dani Fagur, a... A muchos. A Agustín Rosa. Claro. Pero depende de la categoría, porque hiciste todas las menores ahí. Sí. A Salvi también. A Carlitos. No tuve ahora lo último, antes de que se vaya tiro. Así que sí. Qué buen momento. ¿Te quedás un ratito? Sí. Vamos a compartir diferentes cosas. Te vamos a invitar a sumarte al automovilismo, que también tiene buenas noticias. ¿Te gusta algo del deporte motor? No, la verdad que no miro. Sí. Ese no, ese no, que dijo el señor, me parece que es medio... No, no. Sí, porque te vi con él en el auto, acá fuera del canal, los dos juntos, y seguro le diste... No influí para nada. Hay que reconocer que hay una noticia resonante de nuestro amigo. Foro Chevrolet, pregunta. Ha venido muchas veces acá, Bruno. Una noticia nacional, es buenísimo. Foro Chevrolet. Y... Foro. No, esto está totalmente arreglado por vos. ¿Estás contento? ¿Estás conforme? Te juro que no. Te juro que no. Al pedo. Bueno, bien, pregúntale si lo arreglamos. Te juro que no. Estaban los dos ahí en el auto. Necesariamente, lo hace poner mal innecesariamente. Sí, sí, me hace poner mal y recién arrancó la semana. Tiene además un montón. No, Horacio Bárbaro, lo de Bruno Edman. Está re contento. Sí, tercero, su primer podio. Además, me decía, ¿no? Matías Amigo, por qué se generó este show, ¿no? Dentro del Top Red V6. En termas porque... ¿Vos le dijiste algo? Inesperadamente. Pero si Matías Amigo está diciendo... No, no, pero... Que no le gusta el automólimo. Inesperadamente... Que es uno más del clan nuestro. ¿Vos le dijiste algo? Al Tinti sí le gusta. Al Tinti miró la carrera del Top Red V6. Llegó de rosa, Tinti. Que carrera complicada, con lluvia, completa. Vos sabés que habían puesto la mayoría de los autos un juego de cubiertas liso, que es para el tránsito normal. Y lamentablemente la lluvia se hizo presente inesperadamente. Todos los autos siguen derechos. Lamentablemente tenemos un problema técnico. No podemos pasar las imágenes que habíamos cosechado en el día de ayer. Así que mañana seguramente vamos a estar cumpliendo con toda la información de esto. Bueno, habíamos prometido también las imágenes con los chicos de la Expo que hicieron un gran trabajo. Pero lo de Bruno seguramente el miércoles lo vamos a tener aquí en nuestros estudios. Y sí les quiero decir, con respecto a la Expo que se hizo en el día de ayer para colaborar con Milagros, que es una nena no vidente y necesita ser operada en los Estados Unidos, más de 150 autos ayer se hicieron presentes. De todas las categorías, ¿no? De todas las categorías y hubo competencia de escape. Sonido, que impresionante lo que genera eso. ¿Por qué simpante, Sergio? A él le salen por otro lado. ¡Ey! El primer puesto. Estuviste re mal. Vamos al corte, no, una ordinariedad. No, dejame decir el resultado porque después se enoja la gente del automovilismo. Lo dejamos de corte. Bueno, decilo y vamos a convencerlo de que vuelva. Nunca estuve tan bien, ahora sí, Horacio, como nosotros. Cuando estábamos haciendo el programa, creo que fue la dupla. El primer puesto para competencia de escape, Bruno De Cris, con el Fiat 147, un cuarto de milla. Segundo terminó Jonathan Martín con el Fiat 125. Tercero, Christian Ilse, que vino acá con el Fiat 1. Y en la cuarta colocación, Luciano Bock, con un Ford Falcon, muy bonito. ¿Qué pasa, Sabuki? Muy importante. Con respecto a la cantidad de kilómetros recorridos, también se hizo competencia. Viene mucha gente de distintos puntos. Con un Renault 12 Tuning, Paco Ceres y con respecto al sonido, lo que es el Audi, Horacio. Claro. La victoria quedó en poder de Juan Pablo Espinazzi con el Gol Tren, con el Audi. Así que ahí están los resultados parciales de esta competencia con mucha gente, Horacio, más allá de la precipitación que cayó en el día de ayer. La gente que le gusta el automovilismo y cuando hay que colaborar con gente que realmente lo necesita, se hace presente. Igual es agua nada más lo que cae de arriba, ¿tampoco? Sí, y con respecto al karting del sudoeste, porque me lo pedía el duro, me decía que había pasado ayer y yo le dije, se suspendió, se suspendió la competencia, lamentablemente habíamos llegado al Club Millista del Sur, se largó a llover, así que en esta tarde se va a estar debatiendo y se va a estar confirmando para cuándo va a ser, si para la próxima o ya directamente van a tomar una resolución para dejarlo para el mes que viene, porque el 8 de mayo comienza el campeonato estival de Millet. Quiero mandarle un abrazo al señor Sergio Martínez, la gente del Speedway. No está conforme, y se lo tengo que decir al aire con el señor Sergio Paisé, por todas las cosas que hace, las caras y demás. No, no, no lo hace más. Tengo un mensaje, tengo un mensaje, pero como soy respetuoso se lo voy a decir fuera de aire, así que Sergio te mando un abrazo y acá el señor Luis Vallejos, una gloria del Speedway, le manda saludos aquí al caballero y le manda un beso grande y feliz cumpleaños a su señora madre, a Zully que está cumpliendo años en el día de hoy, así que nos sumamos al festejo y si no tiene la posibilidad de traer torta, bien recibida. Porque nosotros no cumplimos años, pero igual si quiere venir a traerla... Festa con nosotros. Tenemos que hacer primer corte, después hay más de automovilismo para compartir. Podemos repetir el llamado, el pedido de ayuda. Buki, le falta una oreja y a ver si... Está pasando un mal momento. El viernes pedimos algún peluche, algún peluche con el nombre del televidente que quiera ponerle. Pero por favor, vamos a reemplazarlo, que alguien traiga un peluche y por favor... Primer corte, vamos y volvemos.